Stop ¿Qué ha hecho? Pero a menudo pasaría el de la culpa Oh no, look! No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Oh no, no, no. Ya. Oh no, no. Oh no, no. I hate you. I hate you. SILENT! What a good one! Now look, the team has to kill me. No hay que ser, ¿está bien? ¡No hay que ser! Venga, venga ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando para los cáteres! ¡Estoy jugando para las cajas de los cáteres! ¡Estoy jugando desde el Nuscov de Chuu! ¡Fogando! ¡Oh, ahí es! ¡Oh, ahí es! Oh my god, oh my god, good game, oh good game, oh my fucking god, oh la la. Yes, because I want to score, hey. Yes. That's the truth, my dear. Yes. What? Don't worry, no, I'll be here, I'll be here. I'll be here. I'll be here. I'll be here. Yes. Yes. Oh my god. Yes. Yes, I think I'm hitting the rest of it. No, no, I'm sorry. Yes, I'm sorry. I'm sorry? No, no. No, no. y más 2 r no a 1 2 2 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!